de última hora y es que se generó un ataque armado en la zona 7 capitalina, exactamente en el sector de San Juan. Marvin García nos amplía. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos de Televidente. Nos encontramos en la calzada San Juan y novena avenida de la zona 7 entre la colonia Quinta Samayoa y El Trébol. Acá en este sector pueden ustedes observar este bus que se encuentra estacionado en este sector, ya con cinta de la Policía Nacional Civil para poder mantener la escena. Esto a raíz de que hace unos minutos se dio un ataque en contra del piloto con 12 personas, dos pandilleros, dos extorsionistas que iban a bordo de una motocicleta, le dispararon al piloto del percance, resultaron dos personas heridas. De acuerdo a lo que se tiene extraoficialmente, es que por medio de un taxi se llevaron personas ajenas al piloto, pero no se mantiene el registro por parte de socorristas de los bomberos municipales quienes llegaron a este lugar. Únicamente por parte de su portavoz han manifestado que han trasladado al Seguro Social al 719, a Julio Roberto Hueso, de 34 años de edad, que fue trasladado con una de las unidades de los bomberos municipales quienes llegaron hasta este lugar y auxiliaron. La persona herida se trata de un pasajero que los impactos le dieron en el hombro izquierdo. Ahí lleva la herida, mientras que el piloto fue trasladado, como repito, en un taxi de acuerdo a las investigaciones que mantiene la Policía Nacional Civil. Ustedes pueden observar parte de los impactos que mantiene este bus que circula de San Raimundo hacia el centro de la capital. Eso es lo que se mantiene y se ha indicado por parte de la Policía Nacional Civil. Repetimos, un bus extra urbano que circula de San Raimundo hacia el Trébol y viceversa. Prestaban el primer viaje el día de hoy cuando sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta le dispararon. Todo indica, de acuerdo a las primeras líneas de investigación de la Policía Nacional Civil, que se trata por el cobro de extorsión que el día de hoy él tenía que cancelar y ponerse al día. Sin embargo, al no obedecer el llamado de los pandilleros de la Mara 18, le dispararon en este momento. La Policía Nacional Civil realiza un rastreo rápidamente en mediaciones de la colonia Quinta Samayoa, ya que tienen información preliminar por parte de autoridades de que ahí se esconden los sicarios. En ese lugar, en esa dirección, circulan estas personas. El congestionamiento que se puede observar en este momento, esto a raíz que se mantiene el bus acá estacionado a la espera del Ministerio Público. Pueden ustedes observar, amigos televidentes, parte de los impactos de bala que tiene este de lado del piloto, donde los desconocidos, los pandilleros, dispararon tres impactos de bala. Uno de ellos le dio al piloto, que no se desconoce de momento el nombre del mismo, quien fue trasladado rápidamente a un centro asistencial en un taxi. Aún no tiene registro la Policía Nacional Civil, mientras que, como repito, los bomberos municipales trasladaron de este sector a Julio Roberto Hueso, de 34 años de edad, a la emergencia del hospital del X719. La información que nosotros podemos llevarle con estas imágenes que nosotros le dejamos del embotellamiento vehicular que se ha registrado acá en la calzada San Juan y Novena Avenida, donde usted puede observar, han tenido dificultades los automóviles, así como los buses, para poder llegar hasta este lugar. Podemos observar también los casquillos que han quedado acá, dentro de la escena, donde se fueron pernotados por parte de los pandilleros quienes cobraban la extorsión en este lugar. Marlon Hidalgo, con imágenes de él a Unidad Móvil, José Cotzajay, yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días.